Hola vigilantes, soy Ezla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo un par de recomendaciones, pues eso para que veáis en lo que queda de verano que ya estamos casi a mediados y queda muy poquito, queda muy poco no sabemos si es bueno o malo, por mi parte es bueno que quede poco verano porque estoy deseando que llegue septiembre, estoy deseando que se acabe el calor porque estoy aquí encerrada a cal y canto con todas las luces encendidas y hace un calor de muerte si me veis derretirme no os asustéis, hace calor os traigo cuatro libros, creo que me he pasado con la cantidad de libros pero os traigo dos libros en inglés y dos libros en español dos de ellos son lecturas que hice el año pasado, también las hice más o menos por esta época y me gustaron bastante, quizá por la época o no porque yo siempre tengo más o menos el mismo ritmo pero en general creo que el tiempo acompañó y luego otras dos que he leído en invierno que creo que de haberlas leído en verano se habría podido disfrutar todavía más empiezo primero por el libro que no tengo en físico que es The Summer of the Sea Mermaids de Sarah Ockler el libro lo leí el año pasado, pues eso, en pleno verano y disfruté bastante la lectura es como una especie de retelling contemporáneo de la sirenita efectivamente tiene poco que ver es bastante trágico y disfruté de la lectura estuvo bien, yo la verdad es que no encontré que me cambiara la vida pero estuvo bien el libro trata sobre Elis no me preguntéis si pronuncio bien los nombres porque no soy de pronunciar bien los nombres de absolutamente nada y mucho menos en inglés en fin Elis es una chica que ha tenido un accidente ha perdido la capacidad de hablar y ella era cantante por lo tanto es un golpe muy duro un golpe de moral muy duro y se muda con su tía y junto a su tía vive pues el típico chico guay chico mono, chico bien que bueno, pues empieza a ver ahí pues una cantidad de feeling y se va desarrollando y no versa tanto sobre la relación que hay entre ellos dos que bueno, se saltan las chispas, es evidente es más, la gracia del libro está entre la tensión que hay entre las familias la familia de Christian, el chico la otra gran familia agudiente de la zona y la familia de la tía de Elis que bueno, pues que depende mucho de la familia de Christian entonces el triángulo es más bien de una tensión competitiva y creo que es la gracia que tiene el libro aparte de que los personajes son muy entretenidos está muy bien y es una lectura muy sencilla y muy simple pues para leer en verano si entran inglés y si estáis no acostumbrados pues es un libro corto que os podéis sentir en un ratito el siguiente libro que os quiero recomendar es Tal vez Mañana de Colin Hoover creo que si hubiese leído por esta época esta novela seguramente lo hubiese disfrutado algo más porque es ese tipo de novela que tiene muy poco contenido pero que es muy extensa que se dilata por lo tanto creo que lo hubiese disfrutado muchísimo más ahora en esta época que ahora mismo la verdad es que no me apetece leerlo porque lo leí hace relativamente poco que se va a hacer pero si todavía no lo habéis leído creo que es el momento para aprovecharlo e ir a por él y disfrutar la lectura pues es un momento de ansiedad de la niega es decir cogerlo y no parar el siguiente libro que os quiero recomendar es Wicked de Jennifer L. Almantraud esta es mi edición en inglés y es Cazadora de hadas en español que la tenéis publicada hace relativamente poco creo que es una buena época para leer este libro porque es urban fantasy y de los dos intentos este y un libro de Navi Misaid que hice el año pasado de leer urban fantasy este fue el que menos me disgustó Navi Misaid escribe muy bien eso es indiscutible pero no es el tipo de libro que a mí me gusta no no se puede estar tan concentrado en la alabanza de otro ser humano sin embargo en esta novela creo que hay bastante equilibrio entre el contenido de la trama el contenido de el monólogo interno de la protagonista y la relación romántica que se desarrolla entre los protagonistas es bastante equilibrado y eso hizo que disfrutara la novela que no se me atragantara excesivamente y que no sé creo que es como una versión un poco más suave del real fantasy que bastante bastante libre para mí que de verdad que no termino de cogerle el punto a este tipo de novelas así que me he animado a recomendaros esta novela porque creo que os puede gustar leerla también en esta época porque puede ser pues eso muy ameno y calurosa y el último libro que os voy a recomendar es una lectura que creo que es idónea para esta época del año básica y llanamente porque se tiene más tiempo es Un cuento oscuro de Naomi Novik y la base de esta recomendación es eso tendréis más tiempo no es un libro especialmente denso sin embargo como intimida por el tamaño pues puede parecerlo entonces creo que es más fácil que mucha gente disfrute de este libro si coge con tiempo y pudiendo dedicarle pues todo lo que el libro se merece toda esa atención pues lo puede coger y lo puede terminar en unos cuantos días y disfrutar de la novela pues con todo su potencial y de verdad es que ya os he hablado bastante de ella tenéis vídeo reseña reseña y montón de cosas en el blog así que no voy a seguir insistiendo pero creo que el formato de esta recomendación es que se coge de un libro grande al que os podéis dedicar al 100% pero bien grande a ver si sigo mis propias recomendaciones en fin eso es todo por este vídeo espero que os haya gustado y espero que me recomendéis vosotros algún libro porque sí es cierto que ya estamos casi a finales de verano estamos justo a mitad de verano y aún queda tiempo para leer algo más así pues interesante que llame la atención y si me lo recomendáis vosotros pues mejor que mejor eso es todo por mi parte espero que os haya gustado el vídeo dadle a like si es así compartidlo y nos vemos en el próximo chau y